hola a todos mi nombre es manuel ordoñes en esta oportunidad les quiero presentar todos los trabajos que realizamos en la peluquería no son modelos son todos clientes particulares que vienen hacemos estos trabajos y se van con estos cambios de luz yo trabajo siempre a base de diagnóstico y considero que cada cliente cada persona debe llevar un luz adecuado a su personalidad dependiendo del tipo de cabello el tipo de rostro el tipo de actitud que tiene cada persona diseño un luz acorde a ese estilo y con el diagnóstico nos ponemos de acuerdo y hacemos el trabajo que yo considero de acuerdo a mi experiencia tengo que lograr un diseño para que esa persona se sienta plenamente cómoda y feliz por eso cada cliente que se va de nuestro salón se va totalmente conforme y satisfecho también les comento que estamos teniendo una promoción en dos por uno toda aquella persona que se realice color reflejos o un color de tendencia se lleva un corte de regalo trabajamos con muy buenos productos productos de excelencia de primeras marcas l'oreal alfa par en esta oportunidad algunos productos de framesi todos de primera línea que tenemos calidad precio y buena atención también les cuento que trabajamos con turno y sin turno por orden de llegada porque nosotros consideramos hoy en día que el tiempo de las personas es muy importante por eso no los obligamos a solicitar turno y los invitamos a aquellos que no nos conocen que pueden pasar a realizarse un diagnóstico sin cargo